Genshin Impact evento urdi bolitas pan pan día 3 hoy vamos a completar lo que es el reto 5 y 6 bueno a cada lo que contempla lo que es el reto 5 trata de sacar las bolitas afuera ya con un mínimo de 3 bolitas que saque afuera así como lo estoy haciendo en el vídeo completa lo que es el desafío y ya ya sólo con este ya nada más ya completaste el desafío pero si eres un poco más ambicioso trata de sacar la otra bolita eso sí ten en cuenta que esta última es la más pesada y cuidado en vez de estar sacando va a estar metiendo otra y ya está aquí ya completamos esta y ahora vamos para lo que es el desafío número 6 ahora para este reto acá lo que tienes que hacer es meter las bolitas de preferencia en los recuadros rojos esta de acá bueno es la que se pega y traten meterlo lo más que puedas en el cuadro rojo la puntuación que tienes que hacer es o es 18 entonces está acá también trata de meter el cuadro rojo y ahora qué va a hacer con esta bolita acá esta bolita acá que es la que más pesa trate de meterlo en el cuadro rojo por si tienes que tener mucho cuidado o en el amarillo en el caso que para que no se te complique tanto igual está acá el rojo o el amarillo y acá como verás bueno y se la apuntó ese un digamos así tope para pasar y eso es todo y acá reclamó la recompensa te me cuidas mañana con más bolitas pán pán tío